Música Yo te digo que tú ya no existo Que conozca persona Música 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 No, no, no. Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Quisiera reventarme hasta las venas Quisiera reventarme hasta las venas Quisiera reventarme hasta las venas La música, la música. Sin un amor, tu vida no se llama bien igual Sin un amor, y le falta fuerza el corazón Sin un amor, tu alma muere de ropa Quieres espinos tus labios, tu alma su amor Sacrifica de su razón su amor y nuestra pasión No dejes querer, de mi amor No te bañes a ganar Si no hay dolor, el alma muere derrotador Desespera de dolor, sacrifica sin razón Si no hay dolor, no hay salvación Si no hay dolor, no hay dolor Sin un amor, el alma muere derrotador Desespera de dolor, sacrifica sin razón Sin un amor, no hay salvación Sin un amor, no hay dolor Sin un amor, sin un amor Sin un amor Sin un amor Sin un amor Sin un amor